La basificación del personal, esa está referida a 87 mil personas o más de 87 mil personas que hoy trabajan por honorarios y que tienen contratos precarios. La siguiente, vamos a hacer directos, vamos a hacer una justicia laboral a los trabajadores que hoy tienen contrato eventual y por honorarios, vamos a otorgar certeza laboral y permanencia en el empleo y vamos a otorgar una remuneración digna y prestaciones conforme a la ley que hoy no tienen esos trabajadores. Aquí está el arranque del programa de basificación, hay trabajadores que como plasmamos ahí tienen 10, 15 y 20 años y vamos a empezar con los de mayor antigüedad, con su perfil y con su compromiso con los mexicanos. El personal eventual y por honorarios vamos a tener 6 mil 10 personas o trabajadores que vamos a iniciar en este año. Gracias. Gracias. Gracias.